Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . . . . . Gracias. . . Gracias. . 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. , . , . , . , 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 5,6,6,6,7,7,7,7. Es muy difícil para el ámbito de que tienen los hijos y que se han llevado a su suerte, como en el señor Saba Zimio, que era el pasado, y que se han llevado a suerte y que se vayan a la sociedad como deben estar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me cuesta. ¡Evimos a todos los que se ha gustado! ¡Gracias! ¡Gracias! Si alguien quiere hacer un saludo, gracias. En el micrófono es un saludo, no hay nada. Aquí vamos a cerrar. ¿Quién quiere decirle? ¿Quieres agradecer? ¿Quién quiere decirle? ¿Quién quiere decirle? ¿Quién quiere decirle que los que se ha gustado? Me cuesta. ¡Verdad! ¡Los años! ¡Verdad! 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 gracias. Gracias por ver el Twin Play apacventi. Te gracias y gracias por ver el p 속le jobs para que tengas nie ve depender una la salón de la salón de las pобes las participaciones del súbdikas. … pero, mientras helicoptero, las defiendieneslic concentrations no me, no es contrario como Las dificultades que enfrentan las ciudadanas en España, en España, en la crisis y en la pandemia, se desarrollan una necesidad, así que la sociedad y la comunidad, la gente, se estiriza en la atención a la ciudadanía. En la idea, para que se sienta la ciudadanía y la democracia y las ciudadanas, y aunque las ciudadanas, 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 Símbolo con la economía y la justicia, se trae úsas oportunidades y misa oportunidades de la tercera vez. Gracias por otra vez. Por otra vez, me despedimos de todo el año y una feliz oportunidad en el título. Y quiero recordarles que me quedo en el título como me ha hecho en la política de mi, con la audiencia de Gionis Flaquevá. Y además, el heredismo del SÍLOGO 30-1 del NOMEDE y a la CREA. Gracias por ver el video los Tres Technicios del NOMU Lasitío, y el primer año, y el 2017, aplicar los oración de la Tres Tecnología de la G станозa Y el Próedro Magnolysa-Flazioná action y el General Comercio de la Gostizis Vabbarakis. Gracias por mucho por su Dispultorio y más. Aquí tenemos el bufet, que hallo y que hacés un grupo cada uno, que haces un grupo y que haces otra vez. Gracias por mucho. Gracias.